Y que pasa amigos de GTA V, soy Estratos y os traigo un novio para el canal Y bueno chicos, hoy os traigo un tall wallbridge de estos tan chulos que os suelo traer de vez en cuando para el canal Y bueno, pues la verdad es que yo normalmente no suelo subir muchos wallbridge ni sitios ocultos de este tipo Pero este la verdad es que me ha gustado bastante Y bueno, pues siempre intento buscar alguno así de estos wallbridge buenos que nos permitan también disparar hacia afuera Que la verdad están muy muy bien para escondernos de alguien en alguna partida pública que nos esté matando, lo que sea O pues para matar a la policía y pasar un buen rato O para trolear a nuestros amigos que siempre también es muy divertido Y bueno, pues lo primero es enseñaros donde se encuentra este wallbridge Y está justo aquí en esta zona, justo al lado de esta tienda de Amunation Está en una zona bastante buena y muy cerca del piso de 400.000 Y bueno, lo único que tenéis que hacer es entrar en este garaje, subir aquí Donde veáis que la pared ya pone L2 Que imagino que será la planta 2 Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar esta zona que es este techo que hay aquí Nos acercamos a esta pared que hay aquí Y lo que tenemos que hacer es muy fácil Sacáis el arma, apuntáis y os ponéis en esta esquinita y os dejáis caer, ¿vale? No pegáis un salto ni vayáis corriendo, simplemente vais andando y os dejáis caer Y como veis ya estaremos en el wallbridge y ya podremos disparar hacia afuera Como veis podemos disparar RPGs, podemos disparar lo que nos dé la gana Y la verdad es que es bastante amplia la zona de disparo Nos permite disparar pues bastante hacia los lados, hacia arriba también Está muy 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 bien esta zona Y bueno, también no solo se queda en esta zona tan simple Bueno, tan simple, la verdad es que es bastante espaciosa Pero no se queda solamente en esta zona Sino que podemos bajarnos de aquí Como vais a ver ahora a continuación Nos podemos bajar hacia abajo Eso sí, tener cuidado porque os podéis caer por el mapa Si os vais, fijaros ahí que hay un hueco Pues ahí os podéis caer Y podemos disparar por estas zonas también Donde hay cristales no Pero en esta zona que como veis aquí no hay cristal ni nada Pues aquí sí que podemos disparar también hacia afuera Por lo cual es un wallbridge, la verdad es que es bastante grande Está muy muy chulo Y bueno, pues podéis disfrutar de él Podéis venir aquí y trolear a vuestros amigos como os he dicho Y pasar un buen rato Y la verdad es que está bastante chulo Y como os he dicho, tener cuidado a la hora de caeros Porque yo me he caído varias veces Y bueno, como veis podemos atravesar las paredes Y aquí hay una zona en concreto Que nuestro personaje empieza a parpadear Desaparece todo Es una cosa un poco extraña Pero bueno, no pasa nada Es un wallbridge de estos tan raros que os suelo traer Y lo único que tenéis que hacer para salir de aquí Es simplemente pues dejaros caer por el mapa Y ya está O bueno, si os queréis suicidar o lo que sea Pero bueno, yo lo veo más útil Dejarnos caer por el mapa y aparecer fuera y ya está Como veis, es muy fácil de entrar Muy fácil de salir No requiere ayuda de nadie ni de nada Y la verdad es que está muy bien Así que nada chicos Si hoy queréis ser inmortales y trolear a vuestros amigos Ya sabéis Like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y adiós 3, 2, 1 Go